La mañana de este lunes, el alcalde José María Fraustro Sillier entregó al Cabildo su segundo informe de resultados en el que destacó el trabajo que se realizó en unión a la ciudadanía. Ahí mencionó que se entregan buenas cuentas a la población y ahora que inicia una nueva etapa con el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Aseguró que Saltillo y Coahuila avanzarán y les irá muy bien. El edil municipal destacó que cada decisión, programa y proyecto fue planteado con cuidado y pertinencia, aterrizando especialmente en temas de seguridad, los maratones de obras, el aprovechamiento del agua, los servicios públicos y el uso de la tecnología, todos bajo un gobierno transparente, justo y honesto. Un trabajo que fue reconocido por las y los miembros regidores, quienes aseguraron estar conformes con los múltiples trabajos y programas que se realizaron durante este periodo. Informó para Enlace 13, Monserrat Rodarte.